Música Bueno, muy a menudo me preguntan como hay que hacer para conseguir sponsors Entonces lo que quise hacer este año es un contest Que me envíen sus videos totalmente sin editar, sin música, sin cámaras lentas Sin títulos raros, ni efectos especiales de ningún tipo Para analizarlos y esponsorear al mejor de esos videos Darle un año con todos nuestros sponsors No pueden participar, primero y principal, nadie que no sea de Argentina Nadie que haya tenido alguna vez un sponsor Y la edad es desde los 0 años hasta los 20 Bueno, en la página van a encontrar todas las reglas a respetar Todas las reglas son excluyentes, o sea que hay que respetarlas a rajatablas Así que espero su video A chantar a full Filmen mucho Recuerden que el video puede durar de 2 minutos a 3 Para más información, fíjense las reglas Tienen tiempo hasta el 10 de septiembre 10 de septiembre no pueden enviar más su video Así que aprovechen y enviennos su video para ver que onda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!